Y uno de los momentos más esperados del programa, porque es momento de cocinar y de conocer los tips del gran Cucho La Rosa que hoy viene. Nos trae además pechuga frita o arrebozada a la chorrillana. Cucho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Noemí? ¿Cómo estás, Sara? Con hambre. Con hambre. Una receta sencillísima, fácil y que hemos escogido pechuga. Pechuga. Yo recomiendo en esta preparación pechuga. Sirve cualquier parte del pollo avinca. Y si usas el pollo bandera de avinca, que es el artizán, es mucho mejor. Hemos hecho unos troncos, unas buenas tronchas de carne de pechuga gorda. La hemos sazonado y aquí vienen tres cosas. La puedes usar al natural, la puedes usar arrebozada o la puedes usar frita. Correcto. Entonces, ya tenemos nuestra pechuga sazonada al natural, frita o arrebozada. O sea, con un poquito de sal, nada más. Sal, pimienta, comino, el ajo, lo que tú quieras. Ya. Orégano. Mira esa foto maravillosa. Uy, qué rico. Entonces, la tenemos ya hecha así, cruda, arrebozada o frita y hacemos una salsa. En una olla con aceite de oliva, manteca o aceite vegetal, lo que prefieras, agregamos una buena cantidad de cebolla picadita. Cebolla, tomate, ají amarillo, sal, pimienta, comino, perejil y lo hacemos sudar. Que se fría, que se dore, que sude. Le agregamos de a poquito caldo de pollo avinca. Esto va a tener un sabor y un color espectacular. Le vamos a agregar unas hojitas de laurel, orégano, culantro, perejil, lo que tengas en casa, no es necesario gastar. Y resultado, una salsa jugosa. Jugosa, claro. Jugosa. Ya me la estoy imaginando. Sí, 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 sí. A esto ahorita tú me vas a decir, pero cuchito, un poquito más de verdura. Le podemos agregar verdura. En este momento le agregamos el pollo. El arrebozado ya está frito o el que está a la plancha también lo podemos poner o lo podemos poner crudo. Lo tapamos, le agregamos un poco de cebolla cruda y tomate así en los últimos minutos como para lomo saltado y que sude. Y lo servimos y listo, ya está. Lo acompañamos con arroz con choclo o lo acompañamos con su rodaja de papa. Plato que voy a preparar esta semana de todas maneras. Pero yo le voy a poner, no sé si te gusta a ti, Noemí, el perejil coronado del plato porque tiene cualquier cantidad de antioxidantes. Así que se los recomiendo además. Y da mucho sabor. Ahora. Yo le pondría un purecito de papa, creo. Ahí está. Qué buena idea. Voy a tomar nota inmediatamente. Excelente, excelente, Cucho. Muchísimas gracias por esta receta práctica, fácil y súper nutritiva. Son las 10 con 59 minutos de la mañana, amigos. Pero ustedes no se nos muevan porque después de la pausa tenemos un tema de actualidad pero de mucho interés para todos los ciudadanos. Pues porque los serenazgos deberían portar armas no letales. ¿Qué opina usted sobre este tema? Con eso volvemos. Esta secuencia llegó gracias a Tiendas Abinca. Recarga tu refri con los miércoles de Refila Abinca. Darse la silla y yo lo agarré rapidito porque ese pollo se estaba recocinando y yo ya no sabía qué hacer. Así que él tiene algo que decir, lo escucho. Pero por suerte que ha salido jugosote. Sí, este reino se solucionó. Pero ahora cada quien me pide uno con orégano, el otro con perejil, el otro con albahaca. Entonces hay que ingreír a todos. Somos una familia. Esta semana vive el Ciber Wow en www.abincadelivery.com. Encontrarás hasta el increíble descuento en productos seleccionados hasta el 50%. Un kilo de alitas barbecue a $17.90. Un pack de filete de pierna a la criolla a $12.90. Una caja de hamburguesas premium a $7.50. Encuéntralas. Estas y más promociones en www.abincadelivery.com. Términos y condiciones en www.abincadelivery.com. Y sigo pensando en el guiso este. ¿Ah, sí? ¿Qué te hizo? Mira, pruébala con perejil. Sí. Sí, súper. Chévere. Y bien, continuamos entonces, amigos. Muchísimas gracias, Cucho. Ahora sí voy a dejar que te levantes de nuestra querida mesa y para que nos traigas luego más platos deliciosos el próximo lunes. 11 con 7 minutos. Esta secuencia llegó gracias a Tiendas Abinca. Recarga tu refri con los miércoles de Refila Abinca.